Hasta que punto he llegado cruzando Sevilla sin nada a la mano No lo necesito, con su aire me va Hasta que punto he llegado cruzando Sevilla sin nada a la mano No lo necesito, con su aire me va Hasta que punto he llegado cruzando No lo necesito, con su aire me va 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 Taberna 5 Bellotas en Sevilla Este hace que Sevilla se vista de gala con una taberna que todos definimos como impresionante Impresionante sus instalaciones Salón Lar de Lares, para 200 personas Salón Santa Marta Virgen, para 100 Impresionante la calidad de sus carnes y chacinas ibéricas Jamones de bellota, productos extremeños y su sorprendente carta de vinos Delicias para degustar en nuestro acogedor restaurante O llevártelas a casa, adquiriendolas en lavacería, tienda de venta al público Disfruta también de nuestra cafetería, pastelería y heladería Taberna 5 Bellotas en Sevilla Este Avenida República de China Edificio Ester Teléfono de reservas 95 440 0133 Taberna 5 Bellotas Artesanos de la Sierra Por eso somos algo diferente Y también tenemos a mi amigo Enrique Gracias por decir espejo Amigo de la infancia y que seguimos juntos y que hacemos cosas Bueno pues don Antonio, buenos días Digo buenos días porque tú todavía vienes de la feria, ¿no? Y también a qué te fuiste Sí, efectivamente También ya estábamos tempranito ya la feria Como todos lo sabíamos saber, ya se está ultimando los últimos detalles de decoración de las casetas Y ahora empiezan las prisas, las carreras y la preparación de, como he dicho antes, de los últimos detalles de decoración de las casetas, ¿no? Yo creo que mañana va a ser un día esencial también para todo ultimando, ¿no? Yo creo que mañana un día de familia para terminar de poner lo que falta, las lonas, ponerle falta, quizás la decoración interior Sí, efectivamente, las casetas siempre se aprovecha, las que son familiares, pues los dos o tres últimos días antes del alumbrado Para la preparación de los farolillos, de los últimos flecos que se le ponen a todas las casetas, ¿no? Y ya, pues como es tradición también, en los últimos años, este próximo sábado, es decir, dos días antes de lo que es el alumbrado oficial de la feria Pues hay muchas casetas que ya empiezan a hacer su cena, reuniones de socios Y ya empiezan a vivir un poco la feria de Sevilla, ¿no? ¿Cómo es el ambiente que empieza mañana la feria, Antonio? Bueno, pues el ambiente impresionante dentro de la calor que hemos pasado, porque hoy ha sido un día tremendo de calor Y eso prácticamente parece ser que es lo que se espera durante toda la semana Y allí hay un buen muchísimo movimiento de gente preparando, de gente pintando las rejas La feria da mucho trabajo a muchísima gente La preparación en los montajes, electricistas, fontaneros, en fin, mucha gente que está en la preparación de todas las casetas Es una ciudad a la que se monta, ¿eh? En pocos días Si hay un saludo de aquí, lo ha llegado a la fiesta de Sevilla porque no hay lluvia y se puede acabar con los farolillos con tranquilidad Sí, esperemos de que este año los farolillos de la calle no se caigan Porque parece ser que es una tradición también que por los años se caen Es decir, la porra, el día siguiente han tantos farolillos en el sur Bueno, pues vamos a seguir hablando de la feria Vamos a hablar con el amigo Luis Pérez que es el director gerente de instalaciones Que, bueno, el día de hoy también te podemos hablar Luis, buenas noches Hola, buenas noches Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar con nosotros Y hablar contigo también un poco del mundo Algunas circunstancias económicas son realmente muy complicadas para todo el mundo Y mucho más para las empresas, incluso para las familiarias Porque, bueno, el esfuerzo es tremendo Como usted tiene que tener que tener más de 20 años en nuestra ciudad ¿Cómo se están deshaciendo en estos momentos con tan poca construcción los mantenimientos? Ahora lo que se está apostando mucho es por los ahorros de energía Tanto sea con electricidad, con LED, sino con cosas térmicas Y con calentadores que, pues la verdad, sean termostáticos Sí, intentaran gastar en la menos energía posible Y que el cliente, lo que le cuente las instalaciones, las ahorre En, digamos, menos costos de energía Tenemos las energías alternativas como la ley de solar, por ejemplo Que está también ahorrando mucho, sobre todo en la parte sanitaria, fotovoltaica menos Después tenemos la parte que corresponde a los LED Que también han bajado mucho el consumo, ¿no? Mucho, mucho, además ya al principio los LED eran un precio ya intocable Ahora ya se puede estar montando muchas instalaciones de LED Sobre todo si es de nuevo, para poder, digamos, poder ahorrar esa energía Y son alternativas de trabajo que van quedando Luis, una, una, un local bien instalado, a lo que refiere por LED ¿Cuánto abarata de verdad el precio de la factura? Se puede abaratar una factura tranquilamente sobre un 40% ¿40%? Un 40% tranquilamente, bien estudiado, se puede... Porque ya en lo otro, ya los motores y cosas Bueno, también ya, también montamos motores ya también de alta eficiencia, en fin ¿Y el sistema de reducción Eukinverter, que a través de huevo de calor, también ha reducido también el consumo? Hombre, ha reducido, este no ha sido tanto en el hecho de lo que consume, digamos, en el total Pero sí, de que hay que, digamos, como le explicaría yo Las contrataciones con Sevillana, con Andesa, mucho más bajas porque los tirones son mucho más bajos Es decir, que los muy grandes problemas son la potencia de contratación, no es una de sus ventas y va Exacto, y ahora, por lo que ya comentó el ministro, que salió en la televisión y tal Pues, la parte de la contratación, digamos, de las altas de contratar mucha energía Eso lo van a penalizar bastante Bueno, bueno, por lo que hemos dibujado con la mesa vamos a hablar con mi amigo Miguel Duque Miguel, buenas noches Buenas noches, Carlos Muchas gracias por venir un día más y muchas gracias por estar con nosotros Y por traernos siempre amigos tuyos y compañeros y representados tú y también ¿Cómo salimos de cara a la feria para los artistas de las contrataciones? Bueno, pues es poco más, a ver, es poco más que lo que se está sufriendo en el mercado en general Y bajan los cachés, bajan las contrataciones Pero bueno, los artistas que... el día que estábamos aquí con Jorge hablábamos del trabajo Es decir, los artistas que realmente siguen trabajando, trabajando, trabajando y esforzándose día a día, reinventándose Son los que van a trabajar y lo que van a mantener durante la feria y durante todo el año de la actuación O sea, creo que a los toneros, pues imagino que los artistas exactamente igual O sea, la magistralza también ha bajado por los cachés porque resulta que es impensable Que la gente sea que estén ya, pues, 150 euros o 200 euros por una entrada Eso ha bajado a 40 o 35 euros, pero que está ahora mismo la magistralza Los artistas, los cachés, dice tú que han bajado muchísimos también, ¿no? Sí, muchísimos, muchísimos podemos hablar del 50, 60% Es decir, estamos hablando de que este año se va a trabajar un 40, un 40 o 50 Del caché que se estaba tratando el año anterior, ¿no? Y ya el año anterior fue un año en el que hubo que abastarse al mercado Pero bueno, claro, es lo que hay Es decir, no podemos creer vivir por encima de lo que la sociedad está sufriendo Si la sociedad no tiene dinero para comprarse una bombona No tiene dinero para pagar la entrada de un concierto Entonces, la única forma de reinventarte, reinventarte, bajar los cachés O de poder estar, más vale llevar para tu casa dos Que quedarte en tu casa esperando que te traigan seis, ¿no? Son solamente dos o tres sitios hoy en Sevilla que funcionan más o menos los flamenquitos Y así, y cientos a diez, ¿no? Yo creo que es que se ha reinventado todo el mundo Claro, se ha reinventado todo el mundo Antes trabajaban solo los artistas consagrados, ¿vale? Los artistas consagrados La crisis, aunque lo estamos sufriendo la gente del negocio, ¿no? Y la gente del medio También ha facilitado la entrada a un montón de artistas, ¿no? Que acaban de aparecer Que son más asequibles económicamente Y están demostrando que realmente se merecen un sitio Los artistas que anteriormente no se les escuchaba Porque, bueno, yo tengo dinero para gastarme Y un artista grande no me voy a molestar Y mucho más que está empezando, ¿no? Entonces, la suerte que sí se ha tenido ha sido de esa, ¿no? Porque al menos se ha abierto la puerta a artistas nobles Los cuales están demostrando que sí tenían capacidad Y tenían calidad para poder estar ahí Pues en un sitio, ¿no? En el mercado Se está viendo un poco también la cosa en los pueblos, ¿no? Hacen cosas aquí en Sevilla Hacen cosas también en los pueblos También hacen cosas en Policia En Córdoba Que están también demandando muchos flamencos Marga, que siempre tiene su resorte En la parte de Granada también los tiene Aquí en Sevilla ¿Dónde se mueve más o menos el artista? Aquí en Sevilla Artistas de su LV En Sagas a lo mejor Que anteriormente Como hablábamos Traían a artistas de renombre a nivel nacional Y actualmente, pues Por lo menos estamos volviendo Estamos volviendo A los colombados antiguos, ¿no? Donde se veían las actuaciones flamencas, ¿no? De los nuestros, de los sevillanos Yo recuerdo, bueno Una taberna en la zona de Arenal Había un cartel De uno de los pocos colombados Que quedan en Sevilla, ¿no? Gracias a Dios Gracias a Dios Esta crisis No gracias a Dios la crisis Claro está, pero Sí Ha vuelto a traer A la ciudad de Sevilla Esos colmados, ¿no? Donde se vuelven a ver El flamenco en directo El flamenquito, ¿no? El flamenco de la calle Están ganados de actuaciones ¿Tú te acuerdas que Matías Lo tenía en la misma escrita? Matías es precisamente El del niño está lamentado, ¿no? Tú entras en Casa Matías Y encuentras ese recorte de periódico Cuando dices Casa Matías Uno de los pocos colmados Que quedan en Sevilla hoy en día Obvio, bien Que Matías es además Pero su supoja es tanquera Y él Siempre ha gustado hablarte Que sube a tiempo esto Y mantuvo una esquina magnífica En la misma En ángulo Que formaba el Adriano Como cuando tenía Díaz Y después se ha ido A un pequeño guetito Que se ha contado allí En el Real Que así El suspirito del Álporo Y que tiene allí Pues sus amigos Y un cartecito De cuándo en cuándo que hace Sin perder la esencia Yo suelo parar muchas veces En Casa Matías Carlos Y paro Como un auténtico Novato De la música Y del flamenco A mí me gusta esconderme En un rincón A escuchar hablar A las personas mayores Porque realmente son flamencólogos ¿No? Es decir Los escuchas y aprendes Lo poco quizás que sepa Del flamenco Lo he aprendido allí A la verdad de ellos Escuchando y escuchando ¿Por qué no nos presentas tú Qué importante La colaboración que hay entre grupos Y bueno Ha sido llamar a Rafa Por ejemplo Contrúntes de otro grupo Oye Rafa Mira El chico que no cabe Habitar con nosotros No puede venir hoy Porque el padre No voy yo Juanse Aquí que vamos Y aquí estamos contigo Y si te apetece Bueno Pues te cantamos Un par de sevillanas Pues venga Vamos a comenzar Hace un rato El camino Y ponerme yo Un poquito De mucha voz sevillana De Jago de Rayán Que nos traen Las voces De Juan De Rafa Y en este caso También De Miguel Duque Que se incorporan Para que haya Un poco más De compás No sabio cómo va a salir Porque quizás Es la primera vez Vamos a estar juntos Pero bueno Justito y ya No le vamos a poner Al tema ¿Cuánto crees? Voy a poner el micro Sí, sí, perfectamente Ahí no hay problema De unidad Más a ver también Que sale un día Que va andando Camino de la arena Camino de la arena Que sale un día Que va andando Camino de la arena Que sale un día Que va andando Camino de la arena Camino de la arena Y está cuenta los pasos De la isla y de la vuelta Y está cuenta los pasos De la isla y de la vuelta Hacen cría la sí, sí Hacen cría la sí, sí Hacen cría la y será No sé qué tiene Diana Cuando Diana se va No me queda mal El primer tema De la guerra Vamos con la segunda Vamos con la segunda Para que vayamos con chávez La carreta de mi prima Tiene lo más ronio grana Tiene lo más ronio grana La carreta de mi prima La carreta de mi prima La carreta de mi prima Tiene lo más ronio grana Tiene lo más ronio grana La corpina amarilla la cortina amarilla, con un letero que dice, viva Triana y Sevilla, viva Sevilla y Vriana, viva Triana y Sevilla, que carreta maritana, viva carreta de mi vida. Seguimos, seguimos, vamos a empezar una vez cada color. Ahora, si te parece, vas a hacer un par de Sevillana un poco más lenta. Estas suaves se le llana más jovena, vas a hacer un par de Sevillana un poco más lenta. Y luego cuando tú quieras, estaremos en una junta y cada vez lo pareces. Perfecto, pues lo quedas bien. Fue la vela de Santana y en donde la conocí, en donde la conocí. Recuerdo que ella llevaba un calentón de abril, y en la cabeza apretaba una moñada de abril. Una moñada de abril. Recuerdo que ella me dijo, es usted también de aquí. Yo soy de donde usted quiera, si usted me quisiera a mí. Y la quiero, porque la quiero, y no la pude tener. Cuando más yo estaba, hoy el camino se fue. Bueno, hay esos temas románticos que siempre se refuerdan a través del tiempo. Vámonos con la segunda. Vámonos con la segunda. Dime tú si te han besado, en el callejón del agua. Dime tú si te han besado, en el callejón del agua. Dime tú si te han besado, en el callejón del agua. En el callejón del agua. Si te has parado a rezar, a los pies de las girardas. Si te has sentado a pensar, y en la plaza Santa Madre. Paseate por Sevilla, y bebe de su encanto. Y bebe de su encanto. Que con los brazos abiertos, Sevilla te está esperando. Muy bien. Vamos a seguir hablando ahora con Juan. Juan, buenas noches. Cógete un poquito del micrófono. Buenas noches. Que aparte de cantar, ¿cómo están también fundiendo los grupos en la feria? Pues un poco también lo que dice Miguel, ¿no? Incrementarse, bajar un poco el caché, lo que puedan pagar. Y un poco darle un poco más de tiempo. No sé, vendarse un poco. Bueno, es un poco de la época de Miguel, que es un chaval joven. Pero, antes los artistas que van casi por las casetas. Oye, entramos, cantaban de pacapán. Entramos y entramos. O sea, que en la feria del micrófono no dejó falta contratos. Y cuando terminaba, pues había un ponedor. Que decía, bueno, yo estoy a algún sitio aquí. Vengo de Madrid. Venga, que a mi cante. ¿Cuántos cuentos? Y esto. Bueno, yo lo pago. Y así. Hay muchas alternativas también para los artistas. No es como ahora. Hay mucha gente. Yo también conozco a este manager. Que tienen prácticamente casi ocho o diez casetas. Y van haciendo casi una hora, media hora en cada uno. Porque tampoco es cuestión de estar en un grupo ahí. Una hora o dos horas por dentro del concierto. No es de sentido ninguno, ¿no? Claro. No, sí. Hay muchos grupos que ahora en esta semana de preferia, ¿no? Que están montando, que están ya estimando las cosas. Que se pasan por las casetas. Oye, necesitáis un grupo que leéis. Hay muchos grupos que van así. Sin contratos. De palabra un poco. Y alguna escuela. Otro. Pues, se quedan más eso. Hombre, la ventaja es que uno llegará. Y si gusta, vete mañana. Vete mañana. Vete pasado. Los que no. Pues no se equivocan. Porque nada más. Es que. También sabe Miguel que. El artista hoy tiene que ser mucho más completo. El artista hoy tiene que ser educado. Tiene que ser correcto. Tiene que saber estar. Tiene que saber convivir con familias. Porque son hijos. Madres. Esposas. Y esto. O se tiene un tacto especial para trabajar. Y pago a su trabajo. O se equivoca porque después es un problema por otro lado. Es más. Yo creo. Lo que dices es que es más eso. El ambiente. Que le pueden crear con la caseta. Del ambiente. De que puedan animarla. Que haya buen ambiente. Buen. Buen trato. Más que. Que cante muy bien. Que cante menos bien. Que cante. Yo creo. Pienso que más eso. Más. Más. Lo que es la pared grupo. Más que. Otra cosa. Vamos a ir con tu amigo. Enrique. Vamos a ir con Enrique. Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Enrique. Como amigos. Les habéis dicho. Les voy a llamar un saludo. Y. Estas servilladas de España. Que les vamos a hacer. Si a ti te haces. Que son. Los papeles. Vale. Me hablen con. Con las cosas. Para que pueda estar. Enrique. Si vas a hacer. Que va a ser. Enrique. Madrになrer. Madre navarriña humana. Os grencord했습니다. Os grencordino Os grencordino Os grencordino señor Os grencordino Os grencordino Os grencordino Os grencordino Y costalero, costalero fue mi padre, y costalero mi abuelo, costalero fue mi padre, y costalero mi abuelo. A ver no me viña más, a ver si ha dejado nada, porque no mi goberno es amor, lleveme sobre mi sombra y a mi estrella de mi alma. A ver no me viña más, por salir de costalero. Por salir de costalero, madero perdiando más Por salir de costalero, madero perdiando más Por salir de costalero Por salir de costalero, costalero fue mi padre Costalero mi abuelo, costalero fue mi padre Costalero mi abuelo Bueno, ya como siempre pasa que estas cosas han habido mis saltos del playback de música, pero bueno, después lo vengo otra vez. Enrique, somos muchos años también ya cantando y muchos años de feria. Nos hemos vivido muchas ferias anteriormente, ya nuestra edad no nos permite irnos de colabella temprano. Pero bueno, a mí la feria varía mucho, ¿no, Enrique? Bueno, yo a la feria, mi padre llevaba tres casetas, llevaba Los Jalocos, llevaba a Sevilla Madrid, y el papá también era tres casetas más. Y yo en Sevilla Madrid, que él hacía, la llevaba el Teatro San Fernando. Pues yo aquí en la caseta Sevilla Madrid he visto pasar todos los artistas, porque todos eran del grupo del Teatro San Fernando y allí es una caseta de lujo. Y yo siempre me acuerdo mucho de esa feria antigua. Y yo creo que tenía esa feria más caché que la que tiene ahora. Y no tiene otro justicio. Ahora las noches, las noches se están perdiendo porque la juventud lo invade. Se está perdiendo la sevillana. Hay muchas casetas que usen la disco. Entonces a mí me gusta la mañana, ¿no? La feria de la mañana es el paseo de caballo, las mujeres vestidas de los caballistas. La feria de la noche, me parece que sí. Eso es. Salve. Bueno, profesor, hemos ido hablando de Mino Eco. Vamos a buscar otra vez, pero yo solo para que él siga charlando un poco. En la pinta en la que le hemos dicho que estaría prácticamente predispuesto, ¿no? Pero también la economía este año debía ser una misma más complicada para un local, ¿no? Había un tiempo donde la gente vivía por detrás de la caballitos de la caseta. Creo que tenía la caseta y este es el mismo camino, ¿no? Después de los 30 años después. Si eso, la crisis, por lo que hace, no está todo con el rumbo. Y si no, eso que lo cuenten a los restaurantes. Es decir, el personal que está atendiendo y vendiendo las casetas son los que pasa reciente, puesto que ante una familia cuando iban, pues iban alegremente a la feria y se pedían pues sus raciones de jamón, o sus cervezas, o sus rebujitos, o sus finos. Y hoy en día pues miran bastante más el tema de que van a pedir y que y eso que los precios en la feria tampoco son deshabilitados. Porque en cualquier caseta mediana en precio, pues una cerveza no es malo, 1,20, 1,30. Quiere decir que no es un precio elevado, tanto en la feria, tanto que en cualquier bar, una cerveza hoy en día pues está sobre 1,10, 1,20, desde un lugar también, ¿no? Seguimos para el hablar de Luis. Luis, cuando tú visitas instalaciones que no tienes que volver a construir lo anterior, te encuentro con muchos sorpresos de cosas mal hechas. Hombre. Sí, 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 se escucha perfectamente. Ha habido una época que la verdad pues se han hecho cosas que no estaban bien, que se deberían haber hecho, pues porque había mucho trabajo, al haber hecho trabajo, pues bueno, encontrábamos que mucha gente, bueno, seguía mucha gente a hacer cosas, era el mar que se miera mucho, eh, un poquito de estos halógenos se han montado en infinidad de vales y eso gastamos la fortuna. Lo que pasa es que es muy barato y hemos llegado a montar miles y miles y miles, y ahora pues claro, en el momento que la energía ha empezado a estar, los malos precios que están, pues claro, esto es insoportable. Y luego, pues claro, en las instalaciones, pues, se ha hecho mucho la vista gorda a la hora de hacer, digamos, de hacer traspasos de bares y de cosas, entonces pues no se ha hecho todo lo que se tenía que haber hecho de haber ido modificando esa instalación. Así nos encontramos, pues, por tiempo, los cortocircuitos y etc. En fin, nos estamos encontrando con un problema muy elevado por culpa de eso no haberlo ni nada a tiempo. De toda la normativa actual ya existe, pues, un proyecto, además que vaya con sus puertos de fuego correspondiente, que vaya con su manera electrotécnico, que vaya con sus diferenciales, que tengan después las sillas correctas para que pueda funcionar, la equivalencia que pueda tener de potencia con consumo, todo eso se está olvidando mucho y desde hace casi cien o doce años para acá. Me refiero a que eso era más fácil que tener ahí, ¿no? No, y ahora ya la gente también, el mal, ya no es, no pide tanta chapuza por ahí como se ha hecho. Lo que pasa es que, bueno, que ahora empezamos ahora con el problema de que muchas empresas han tenido que cerrar, hay mucho personal de instalaciones que se han quedado en la calle y esas personas también tienen que ordenarme a su familia. Entonces, pues, claro, pues, quiera o no, hacen lo que le pida el cliente. Entonces, claro, es un, como a fin y al cabo, tampoco tienen ninguna responsabilidad civil. Si pasa cualquier circunstancia, pues, están todavía en ese problema, estamos, se está luchando desde las asociaciones, desde, para el intrusismo ese y poderlo quitar, pero claro, eso cuesta mucho y tampoco las autoridades, digamos, industria y tal, tampoco están por toda la labor que tendría que estar. Luis, de verdad que tiene una tecnología nueva, también hay una cantidad de herramientas que, por ejemplo, antes hay que descubrir una cosa, al respecto de una cámara, prácticamente estáis viendo casi toda la parte del techo, se están viendo los mideros, se están viendo las instalaciones, hay controladores para ver si hay salida de humo, si hay salida de gas, todo eso, si hay un corte incluso de agua con corriente, todo eso se detecta con la herramienta que trae, ¿no? Y eso facilita mucho el trabajo. Sí, hombre, y además, pues, no tiene nada que ver con el automatismo que tenemos ahora al automatismo que teníamos hace 20 años, ahora ya, un termoeléctrico, por ejemplo, para que una persona se quede retributada, tiene que pasar muchas cosas, o sea, él tiene ya tres pasos de seguridad antes de que una persona, o sea, tienen que fallar tres cosas, y tres cosas que además es casi imposible, o sea, ya con una no fallaría, pero es que tenemos tres cortes antes de que le pase algo a otra persona. Bueno, pues aquí no vamos a fallar ese que me dijo Miguel, que nos va a seguir ahora mismo buscando otra sevilladita o una frupita, ¿no? Miguel, ¿qué vamos a hacer? Yo, los hermanos de Juan, ¿no? Está feliz, que es Rafa. Es que lo tenemos, tenemos aquí al monstruo, al genio de la guitarra, callado. Bueno, porque el genio de la guitarra está acá con Enrique, hombre, que no va a tener problemas tampoco. Bueno, pues vamos a leer el real y vamos a escuchar esta que nos van a poner prácticamente al oído. ¡Vamos! 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 y se murió y se murió con el acento gallego signo de personalidad y en fin empezamos con los durios la mujer sería durio es porque soy un poco de los visionarios primero porque apostaste ahí por un cambio radical de la empresa el fallecimiento de tu padre se tomó una alternativa que era buscar lo último y entonces yo recuerdo que la fabricabais vosotros y la que era extraordinaria entonces vinieron los gobiernos americanos que sababan de los muñequitos a los niños y los niños pues se decomenon que le iban a la progresaría por el muñequito yo he tenido he visto a un padre que ha entrado con sus niños y el niño empezaba a llorar que alguien se la matone y el padre decía yo sé que estas progresas son mejores y aquí se conoce mejor pero que lo que decía el niñocito es que iba a misa y en fin pues ellos tienen un barquete muy fuerte y se han hecho daño del mercado en aquella época también era una cosa también de de acuerdo a la cierta repuesta en el que también íbamos a la trocha lo íbamos a muchos lugares en Sevilla después de ahora en la calle Cerrado posteriormente todo eso variado aquí mucho yo quiero también ahora aquí recordar un poco bueno un poco mucho a Selma a Selma a Selma que es lo que se ve no está pasando mal tiene esta malita y a Selma también ha sido un embajador aquí de Sevilla sí pero la verdad es que desde los reyes de los príncipes aquí está todo el mundo en su casa aquí siempre hay muchos sitios como la Raya Real esta Raya Salado la Raya de Las Pigas muchísimas muchísimos sitios pero ahora se está está volviendo por las tardes los bares los bares pues están yendo con Tito y Sevilla porque ahora la gente por las noches ya apenas sale y entonces porque antes no había televisión ahora hay televisión la gente se quedan por la noche en casa para dar en los bares en el centro hay muchos bares y incluso hay días que te dan la comida gratis te invitan a la comida y después la comida pues tú tú la pagas entonces hay infinidad de bares que están y llevan su su mente con su seriana su rumba y hombre es una cosa bonita y en la familia yo recuerdo que si quedan en la familia prácticamente se quedaban todo el mundo amigo un baño con la mujer de otro sí pero no a ninguno porque había una gente de categoría y con mucho el bizar ¿no? Sí, sí, sí existían los cafés cantantes que ahora mismo ya no existen esto le está dando un poquito mi día a todos los conjuntos que se venían a la seriana y a la ruta que tienen otra salida y ella como todo está tan mal y nos traerían pues nunca una cita para que la gente entre y hay algunas tardes son maravillosas donde dan una papa con chonco pero después te comas el guatita o la pilla y eso sería incluso detrás de correo hay un sitio llamado el pulpo que también en todos los web hace una cosita de de froniquito y en fin ahora también Pepe Ortega que está por la calle Botero también ha cogido una bonerita que también lo vuelve en la cosita así que el que está en Sevilla se puede ir a ver mucho oye hasta por Sevilla vamos a venir con el tema del pali que te va a gustar mucho este sí si lo tenemos nominable lo tenemos completo vamos vamos que sí muchas gracias muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Taberna 5 Bellotas en Sevilla Este hace que Sevilla se vista de gala con una taberna que todos definimos ¡Cómo impresionante! Impresionante sus instalaciones. Salón Lard de Lares, para 200 personas. Salón Santa Marta Virgen, para 100. Impresionante la calidad de sus carnes y chacinas ibéricas. Jamones de bellota, productos extremeños y su sorprendente carta de vinos. Delicias para degustar en nuestro acogedor restaurante o llevártelas a casa adquiriéndolas en Lavacería, tienda de venta al público. Disfruta también de nuestra cafetería, pastelería y heladería. Taberna 5 Bellotas en Sevilla Este, Avenida República de China, Edificio Ester. Teléfono de reservas 95 440 0133. Taberna 5 Bellotas, artesanos de la sierra. Por eso somos algo diferente. Taberna 5 Bellotas, artesanos de la sierra. Con su aire me va...